Y cada año, el área del sur de California, que incluye el condado de Imperial, tiene cerca de 10 mil temblores. La mayoría de ellos son tan pequeños que no siempre se sienten, pero a veces pueden provocar gran destrucción. A continuación, le presento el reportaje especial, denominado Esperando el Temblor. La falla de San Andrés mide más de 800 millas de largo, la cual se extiende lo suficiente para hacernos temblar en ambos lados. De la frontera. Existen varias líneas de falla alrededor del condado de Imperial, provocando sacudidas menores e incluso mayores a través del área. La historia nos ha demostrado que cuando ocurre un terremoto, los servicios tienden a verse interrumpidos, ya sea por un periodo corto o largo. Se desconoce. Uno de los terremotos más grandes que hubo en la zona fue el terremoto de magnitud de 7.2 grados en la escala de Richter, el domingo de Pascua del 2010, causando al menos dos muertes con más de 100 heridos, además de destrucción del otro lado de la frontera. Anteriormente ya se había presentado un movimiento telúrico casi igual de fuerte, de 6.9 grados en 1940, el cual causó ocho muertes y al menos 20 lesionados en el área del condado de Imperial. Nuestros terremotos son un poco diferentes. El nivel del manto freático está más cerca de nuestra superficie. Por lo tanto, nuestros terremotos tienden a ser menos dañinos en comparación con áreas más rocosas, donde el suelo es más sólido y un terremoto causaría más daño a la infraestructura. Pero independientemente de cuán grande o pequeño, los terremotos golpean sin previo aviso. Por eso es importante que los residentes del valle hagan su parte para siempre estar preparados. Tener un plan es lo más importante. No solo tener un plan general, sino tener múltiples planes, ya sea de día o de noche, ya sea que esté en el trabajo o que los niños estén en la escuela. Mantener artículos clave como comida. Es importante siempre tener a la mano agua y algún tipo de energía de respaldo. Comprender que los recursos serán limitados o pudieran serlo, por lo que esperar lo peor es primordial. Prepararse para lo peor y esperar lo mejor será clave en caso de eventualidad. Ya que los terremotos pueden golpear en cualquier momento, el Departamento de Educación de California requiere que las escuelas tengan también un plan. La idea es que si podemos tener una plantilla estandarizada o una guía estandarizada para todas nuestras escuelas, para que así tengan productos similares que se relacionen con nuestros socios de seguridad pública, son procedimientos similares que se siguen en caso de responder a emergencias. Nuestros distritos escolares locales se unen cada año para garantizar que se cumplan las normas de seguridad. El gran mantra que se sigue es tirarse, cubrirse y aguantar. Y esos son los simulacros que se practican. Diferentes distritos escolares seguirán esos simulacros con diferentes niveles de dificultad. No importa en dónde esté, autoridades de seguridad piden a los residentes conocer su alrededor. Lo más importante es comprender dónde se encuentra, los lugares y la forma más rápida de salir y encontrar seguridad. Así que en caso de otro terremoto inesperado, siempre recuerde, abrazarse, cubrirse, agarrarse y manténgase alejado de ventanas de vidrio, estantes u objetos pesados. El lugar en donde me encuentro parado en estos momentos solía ser una superficie plana, pero ahora se encuentra totalmente hundida, lo cual representa la fuerza destructiva con la que pueden contar estos terremotos locales, por lo que es importante siempre contar con un plan de contingencia y no solamente quedarse esperando a que pase el temblor, ya que el no saber qué hacer puede costarle la vida. Informando desde el Valle Imperial para Telemundo 3 Noticias, Osvaldo Rivas.